Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa Sumando Valores con la SMB. En esta oportunidad hablaremos sobre los principios que rigen el mercado de valores. Como recordarán, el mercado de valores permite el financiamiento de las empresas mediante la emisión de valores mobiliarios, los cuales son ofrecidos al mercado para su intercambio, logrando así que el público acceda a distintas alternativas de inversión. Para su adecuado funcionamiento existen disposiciones legales y reglamentarias que lo rigen. Los cuales responden a una serie de principios. ¿Cuáles son los principios del mercado de valores? Estos son el principio de transparencia, el principio de protección al inversionista, el principio de igualdad y el principio de imparcialidad. ¿De qué trata el principio de transparencia? Mediante este principio se busca la promoción de la transparencia en la información en el mercado de valores, la misma que será usada por las personas en la toma de una decisión de inversión o desinversión. Es decir, se pretende que los potenciales inversionistas puedan disponer de una amplia y similar información respecto a una sociedad, sus valores y las operaciones que se realicen. Información que deberá ser veraz, suficiente, clara y oportuna. ¿De qué trata el principio de protección al inversionista? Mediante este principio se protege a los inversionistas que participan en el mercado de valores frente a actuaciones fraudulentas. No obstante, ello no significa que se proteja a los inversionistas frente a los riesgos propios de las inversiones que realicen, pues toda persona debe asumir los riesgos de cada transacción. ¿De qué trata el principio de igualdad? A través de este principio, se pretende que todos los inversionistas que interactúan en el mercado de valores sean tratados por igual, sin que ninguno de ellos pueda sacar ventajas respecto de otro, como por ejemplo, mediante el uso de información privilegiada. ¿De qué trata el principio de imparcialidad? Mediante este principio, se busca que los agentes de intermediación actúen con profesionalismo, manteniendo un comportamiento leal, diligente e imparcial frente a sus clientes, y actuar neutralmente ante un conflicto de intereses entre sus clientes. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende llegar con los principios del mercado de valores? Tenemos, uno, generar la confianza en el público que invierte en el mercado de valores, y dos, propiciar la correcta formación de los precios en dicho mercado. Para una mayor información, lo invitamos a visitar nuestra página web www.smb.gov.pe o contactarnos al teléfono 610-6300. Muchas gracias y hasta otra edición de su programa Sumando Valores con la SMB. Y recuerde, infórmese y participe en el mercado de valores. ¡SUSCRIBETE! ¿Cuáles son los objetivos que pretendenAN en la economía?